Música Escuchas el cuadro rumbo a la feria No podes creer Primer calentura a las 10 y media Que sano es escuchar a Sasturayn, aquella nota que le hicimos el año pasado Un poco define esto, habla del fracaso o no fracaso Dice no, porque Gorocito no salió campeón Y él dice y a mi que me importa Decía el papá de sus sobrinos Bueno pasa por ahí Y hoy queremos hablar de esta temática De este significante Con alguien que piensa muy bien Siempre que lo escuchamos genera contenido Y nos obliga a repensar algunas cuestiones Fue arquero profesional Brilló en Belgrano, en gimnasia Es director técnico Pasó por Racing de Córdoba Y hoy lo queremos saludar y queremos charlar con él Juan Carlos Solave, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien Gracias a Dios Acá estamos, todo bien Bueno Queremos charlar contigo porque Bueno, es un tema recurrente en el fútbol Recién Gustavo, después te lo vamos a pasar Porque es una maravilla Él como psicoanalista Y como futbolista Tiene una mirada muy especial Dice no, fracaso es determinante Hay que sacar la palabra fracaso del deporte Pero por eso queríamos charlar contigo Para seguir, ¿no? Profundizando sobre este significante Y la primera pregunta es Una asociación libre Y te preguntamos eso ¿Qué se te ocurre si decimos Fútbol y fracaso? ¿Por dónde vas? A ver Yo creo que coincido con la mirada esa Lo que pasa es que un poco El tema del fracaso lo instala una sociedad Demasiado exitista como es la nuestra, ¿no? Yo siempre digo lo mismo Hace, o hablando con amigos la otra vez En las discusiones Donde hoy la selección argentina Nos ha brindado tantas alegrías Pero hace no mucho tiempo atrás A los jugadores los trataban como los Los millonarios que venían de Europa Y que no les importaba nada Y hoy esos mismos jugadores Que sí Están dando buenos contratos Son mirados con una simpatía Y una empatía total Porque nos han hecho felices Ganando un campeonato Entonces creo que el tema del fracaso Va por ese lado también Una sociedad demasiado exitista Que lo único que acepta es ganar O al único que acepta es al ganador Y no se da cuenta que el ganador Es solo momentáneo, ¿no? Entonces a lo mejor Hay un ganador en un momento Pero después puede ser un fracaso Según su concepto En todo el resto Entonces habría que Debería tener un análisis Mucho más profundo Yo coincido con que La palabra fracaso No va ni con el fútbol Ni con nada en la vida Porque creo que todo Le ponen empeño Para lograr objetivos Y en el fútbol sobre todo Pero gana uno solo Entonces no puede haber En este caso En primera división Por ejemplo 27 fracasados Y un solo ganador Creo que todos Son parte de un proceso A cada uno le lleva un proceso Y bueno Uno más tiempo Otro menos Todos seguramente Llegarán a objetivos Que bueno Hablan de De que han caminado De que han construido Que han transcurrido Momentos buenos y malos Que es al fin y al cabo Lo que te hace crecer Entonces Ya lo decía Bielsa Creo que en la derrota Y es una gran verdad Que en la derrota Uno aprende Mucho más que en el éxito Porque el éxito De forma Juan Carlos Gustavo Te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos decías Una sociedad existista Y comparto Y también No es una sociedad Donde Hay cierta necesidad De arrastrar Al futbolista Todo el tiempo A la frustración Que Que trae El que El que determina Esa palabra fracaso Que es decir No es una palabra Que conlleva Cierta Cierta frustración Del que la Del que la dice Porque En el ámbito del fútbol Entre futbolistas No se escucha Esa palabra Casi nunca Y cuando salís Del ambiente Es común Esa palabra Entonces Lo que yo digo Es No es como querer Traer al Al plano De la frustración De quien la dice Al ponerle Esa palabra Como decir Bueno Somos todos Un poco fracasados Quiero decir ¿No? Mira Coincido Con lo que vos decís De la frustración Del que Provoca eso Yo creo que El que Trata de instalar El fracaso En otro Es alguien Que no ha tenido La capacidad De luchar Contra uno mismo Para poder superarse ¿Sí? Entonces La única manera De poner O de ponerse A la altura De ese Que a lo mejor Está atacando Es bajándolo ¿No? Queriéndolo instalar En el fracaso A ese Que hoy está luchando Por ser Mejor cada día Entonces Si vos luchas Por ser mejor Cada día ¿Cómo vas a ser Un fracasado? Por ahí La palabra Fracaso Le instala Ese que no es capaz De luchar Contra uno mismo Cada día Para ser mejor Que no se desafía A ser mejor Ahí sí creo que Correspondería A lo mejor No sé Si fracaso Pero a lo mejor Yo diría Un frustrado ¿No? Entonces muchas veces Ese frustrado Es que intenta Ponerse a la altura De ese que lucha Y que lucha Bajándolo Al nivel de él Pero bueno Lo dice Sentado en un sillón Mirando desde afuera Y no tomando riesgos Como hace seguramente Ese En este caso Un futbolista ¿No? Porque a ver Todos hablan mal De los futbolistas Este mira No sabe patear Está todo el día Con la pelota No sabe tirar un centro Y demás Bueno Y vos estás sentado De este lado Mirándolo tranquilo El muchacho Está día a día Tratando de mejorarse Mira el gol Que se comió Cerquero Pero digo La palabra Fracaso Digo Esto que te digo Nunca en una charla técnica Antes de un partido Una final El técnico va a decir Si no ganamos Fracasamos O ningún compañero Va a decir algo de eso Aún después de haber perdido Quiero decir ¿No? La final más importante De su carrera Por eso digo Que es un término Que no tiene nada que ver Con el ámbito del fútbol Que no se escucha Dentro del ámbito del fútbol No vas a un entrenamiento No vas a una charla No vas a una conversación Ni entre futbolistas Ni entre futbolistas De entrenadores Y esa palabra circula No, no De ninguna manera A ver Es un objetivo cumplido ¿No? El tema A ver Ni siquiera el éxito Es verdadero Claro Porque el éxito Todo lo asemejan Al momento De conseguir el objetivo De levantar la copa Porque para algunos El éxito es eso ¿No? Levantar la copa Y nada más Escuchaba recién Lo que decían de Gorósito Y era una gran verdad El éxito en realidad Está en el camino recorrido ¿Cómo recorriste ese camino? Porque seguramente En ese camino Superaste un montón De obstáculos ¿No? Difícilmente haya equipo O ha habido muy pocos Equipos Que han tenido Un caminar En un torneo Inclaudicable ¿No? Digamos Donde no No hubo tropiezos ¿No? Generalmente Vos te levantás Y superás Escollos Y superás Barreras Y te superás Vos mismo Y a veces A veces Conseguís El objetivo Por eso digo Que el éxito Es el proceso ¿No? El momento final Aparte Sería muy triste Que el éxito Fuera el momento final Porque sería Un momento efímero ¿No? Lo conseguí Ahí Y nada más Y después empieza lo otro Y se terminó el éxito No, no, no El éxito es la construcción De un equipo En este caso Que encuentra una identidad Que encuentra un camino Que encuentra una manera Que encuentra una unión De grupo Y que al fin Lo lleva al objetivo Y el objetivo Los objetivos Pueden ser variados ¿No? Porque también Si vos decís En España Es difícil competir Contra los dos más grandes Entonces habrá otros equipos Que de acuerdo Al material que tienen El éxito Está en otro punto Pero para el que está De afuera Siempre el éxito Es para el campeón Digamos Para el ganador Con lo cual Creo que tampoco Es una verdad El éxito ¿No? Yo creo que el éxito Está en aprender El éxito Está en mejorarse El éxito Está en superarse El éxito Está en hacer cosas No comunes ¿Sí? O no normales Para a lo mejor Tu potencial Desafiéndote Hacer más El éxito Está en haber Sufrido el camino Pero haber llegado A ciertos lugares Donde vos querías ¿Sí? A ciertos lugares No siempre Porque todos queremos Ser campeón del mundo Pero no todos Podemos ser campeón del mundo Y por eso No vas a ser exitoso Sí, el campeonato del mundo Es para algunos Pero a lo mejor Hay gente exitosa Que ha llegado Para algunos El éxito Es haber jugado de fútbol Y está muy bien Que así sea Está muy bien Que así sea Porque ha tenido Una lucha interna Él O durante toda Su carrera Su infancia Su adolescencia Tratando de ser Joder de fútbol Y está bien Che, yo llegué a ser Joder de fútbol ¿Soy exitoso o no? Pero no salí campeón nunca No importa Sos exitoso Porque lo que te propusiste Lo conseguiste Seguramente Con mucho esfuerzo Vos sabés que Antes de la siguiente pregunta Me acordaba de una figura Un partido del fútbol local En Mar del Plata Diego Villar Con un recorrido excepcional En primera división Jugador de selección Convocado por Diego Alguna vez Se retira en Mar del Plata Acá en la ciudad Vistiendo los colores De independientes Juega contra otro equipo Y ahí aparece Un futbolista menor Que había hecho Un recorrido menor Que Diego Y pegado al alambre olímpico Sin poder jugar el partido Le gritaba fracasado A Diego Villar Y viste Diego lo miraba Como diciendo Y entonces Vos que estás ahí Ni siquiera te convocó El técnico para jugar Contra este fracasado Que está cerrando ya Su carrera Con tantos años de edad Digo Esta cuestión ¿Cuántas veces Te habrá pasado Que alguno Que en su vida Tajó una pelota Te habrá dicho Bueno Usted es un fracasado ¿Qué fracasado? ¿Con qué liviandad Se usa el término? Sí Bueno Yo A ver Creo Lo que hablábamos Esa persona Como a lo mejor Vas a ser 10 veces campeón ¿Me entendés? O que no vayas a tener Momentos malos O que no te vaya a tocar Descender Yo siempre pongo Como ejemplo ¿No? Porque a mí Me sucedía Con el 7 a 0 Que perdimos Con estudiantes de La Plata En gimnasia ¿No? Yo fui el arquero Entonces Che Un resultado Ilógico A lo mejor Para un clásico Y bueno Me marcó En cierta manera Y algunos me dicen Che ¿Cómo saliste ahí? No sé Yo la verdad Que mi mayor Satisfacción Es haberme repuesto De una situación así Porque fue muy duro La verdad Que fue muy duro Y costó Pero yo después De ese clásico Digamos De no Después perdí el puesto Y demás No había sido culpa mía Pero el arquero Es uno de los jugadores Más arcados Por una situación así Yo después jugué 10 años En primera división En el fútbol argentino Después de eso Entonces Mi satisfacción Y mi éxito Ha sido Sobreponerme A una situación Tan adversa Como esa ¿No? Como recibir Al año me pasó Exactamente lo mismo Jugando para Belgrano El mismo resultado Y yo Para mí era un karma Algo que me dolía Pero bueno Había que levantarse Y ponerse de pie Después Mi ídolo Era Navarro Montoya Y Navarro Montoya Le hicieron 6 Como 2 o 3 veces Y así uno de los mejores Arquero que yo En el fútbol argentino Entonces ¿Qué sé yo? Por eso hablo Del exitismo De lo que es De nuestra sociedad Y de lo que es Nuestro fútbol Donde todo el mundo Le dice A los protagonistas Lo que tienen que hacer O lo que Nunca se animaron A hacer ellos ¿No? Sí Esto que decía Bielsa Un poco lo marcabas ¿No? Él decía que el éxito Y el fracaso Son dos farsantes Y está muy bien Ahí cuando hablamos Gustavo lo marca Y es una excelente reflexión Yo no había puesto atención En eso Es verdad En los vestuarios No se habla de fracaso Los jugadores No hablan de fracaso Los entrenadores Tampoco Ahora me hago Mi mea culpa Si querés Los periodistas Todo el tiempo Y los dirigentes También ¿No? ¿Cuántas veces Un dirigente Echa un entrenador Porque fracasó Te dicen ellos Y no evalúan Todo el proceso Digamos Si querés Pongo un ejemplo Puntual Insúa Hizo mucho Por San Lorenzo Y un día para el otro Lo echaron Porque supuestamente Fracasó Pero No bueno Por eso ¿A dónde está el fracaso? ¿No? Agarró un equipo Desmantelado Jugó con juveniles Tuvo una gran virtud Que Al saber Que no tenía El potencial Que tenía Que solía tener San Lorenzo En otros equipos Que tuvo que jugar Con muchos pibes Consolidar muchos pibes Cambió Hasta su forma De jugar Para conseguir Los resultados Que a San Lorenzo Le tenían que dar confianza Y le tenían que Posicionar nuevamente Y lo hizo A lo mejor Lo insúa Todos sabemos Cuál es su gusto Futbolístico ¿No? Y muchas veces Jugó a romper Y a contraatacar Entonces Habla de una capacidad Para reinventarse Ante la circunstancia Ante lo que tenía Y posicionar Un club Como San Lorenzo Aún renunciando Quizá un poco A la identidad Que solía tener Ese equipo Porque era Con los recursos Que contaban Entonces ¿A dónde está El fracaso? ¿No? Después Habrá habido malos resultados Y bueno Son momentos Como todos Que tienen Pero yo creo Que la palabra Utilizada El fracaso Incluso por el periodismo O por los dirigentes Es un hecho Más demagógico Que otra cosa ¿No? Viste Como que O campeón O fracaso No, no, no ¿Fracaso de quién? ¿Fracaso de quién? Evalúa el trabajo Analiza ¿Qué es lo que dejó? Siempre Todos los procesos Dejan De nada De enseñanza De Bueno No sé Cualquiera Lo puede calificar De cualquier forma Pero De cualquier forma Pero lo que ha hecho Insuba en San Lorenzo O lo que hizo Insuba Lógicamente Uno no conoce Las internas Pero futbolísticamente Ha sido muy bueno ¿No? Por más que no haya coronado A lo mejor Con algún objetivo Que se haya planteado En institución Ha sido muy bueno Yo lo que pensaba En esto De Cuando vos hablás Del 7 a 0 Y de Y de Las periodistas Determinando A un futbolista ¿No? Como Un fracaso Como El daño Que le hacen A muchos Pibes A muchos jugadores Porque bueno Como vos contás La historia De una recuperación Que es tu historia De un Reponerte Y un Poder atravesar eso ¿Cuántos chicos Quedan atravesados Por situaciones Que tienen que vivir Les va mal Los denominan Fracaso Y cargan con eso Sin poder salir De esa situación Inclusive Bueno Tirando abajo Muchas veces Carreras O Carreras incipientes Inclusive O Carreras que Estaban transitando Y a partir De hechos puntuales Viene un otro Un otro Periodista Un otro dirigente Un otro Simpatizante Te Te pone ese mote De fracaso Y bueno Y Un poco Te derrumba En la vida No No todos Pueden reponerse Como vos lo hiciste Sin duda Sin duda Y eso es lo peligroso Digamos Porque Lo que Lo que se consume De lo que es El fútbol argentino Que Se lo tildó De fracasado A Di María Porque Y resulta Que ahora Le vamos a hacer Una despedida Y demás Monumento Entonces A ver Un tipo De los más exitosos De la última década Del fútbol argentino Ni hablar de Messi Porque Messi No se puede hablar Pero Di María Fue muy castigado Creo que a la altura De Higuaín Y a Higuaín Le costó reponerse De eso Inclusive Aun cuando lo avalaban Las estadísticas Pero le costó Higuaín Reponerse De toda esa crítica Seguramente Le ha dolido muchísimo A Di María Le ha dolido muchísimo Porque lo ha expresado A él y a la familia A él y a la familia Porque a la familia Ni hablar Pero bueno Son tipos que están Preparados para esto Y son tan competitivos Son jugadores de élite Que nada Salen adelante A su manera Y bueno Di María Nos dio lo que Nos termina de dar Esta grande alegría Conjuntamente Con todo Con todo el grupo De la selección Pero Lo malo Y lo peor De todo esto Es el mensaje Que se baja O que toman Los que consumen Sobre todo Los jóvenes Que si no llego Soy un fracasado No, no Si no llego Puede ser parte De la vida Si no juego En tal lugar Hice todas las inferiores Si no llego Juego en primera Soy un fracasado No, no soy un fracasado A lo mejor El camino no es por acá Es por este otro lado Y termina siendo mucho más exitoso Que haber jugado en ese club Bueno Y es lo que Comienza A marcar a los chicos Desde muy jóvenes Y hemos tenido casos De chicos que se han suicidado Y demás Porque le ha dolido La frustración Que no ha sido fracaso Es una frustración Es una frustración Que el fútbol Tiene muchas Por eso En los vestuarios Se habla de frustración El fútbol Tiene mucha frustración Y lo tenemos que entender Una vez que entramos En este mundo Del fútbol profesional Que hay mucha frustración Pero bueno La frustración También te fortalece Porque vos te frustras Y tenés que sacar Energía de eso Para levantarte Entonces Te va generando Un carácter Te va forjando Y que después Bueno Yo cuento mi historia Pero estamos hablando De la historia De miles Que han pasado Por situaciones así Entonces Ni hablar Hablando hasta jugadores De otro De muchísimo más nivel Como te he marcado Lo de Di María Estamos hablando Es un placer Escucharte Con Juan Carlos Olave Juan Y con Le decía Gustavo Vamos a escuchar Alguien que piensa Bueno es amigo De Darío Cavallo Por tanto Deben congeniar muy bien Debe ser un placer Comerse un asado En el campo Escuchándolos hablar de fútbol Y como te metes En este ambiente Tan duro De la B nacional Hablaba con un técnico Que asumió hace poquito Y le digo Y tu proyecto No Acá no hay proyecto El proyecto es ganar Le digo Que duro Porque no ganan todo Y ganas poquito Entonces que un técnico Ya asuma Diciendo Acá hay que ganar Como encarás Ahora bueno Seguramente tendrás otra chance Vas a dirigir otra vez Digo En este ambiente Que no te perdona una Que perdés tres partidos Y fracasaste No estamos hablando De proyectos Dos partidos Perdiste y fracasaste Si nosotros A ver Nosotros somos tipos Del fútbol Y nada Y nos chocamos siempre Contra un montón De situaciones Pero Es difícil Que nos muevan Del lugar Que nosotros amamos El amor nuestro El amor nuestro Y el éxito nuestro Es estar en el campo De juego Es la necesidad Nosotros vivimos Vivimos con eso ¿No? Yo la otra vez Bueno En uno de los partidos Que habíamos perdido Viene mi hijo Charlandome No me dice Tenés que ganar El próximo Porque si no Te echan Y le digo Mira Esto en el fútbol Pasa Y en esta En esta función Que hemos tomado Si antes Era duro El ser jugador Imagínate En esta función Pero le digo Sabés que a mí No me importa Le digo Porque Le digo Que pase lo que pase Que pase lo que tenga que pasar Le digo Porque Yo quise ser entrenador Le digo Después de ser futbolista No encontraba mi lugar Y encontré En el entrenador Dirigiendo Las Palmas La Liga de Córdoba Volviendo a mis raíces En las canchas de tierra Y todo Dirigiendo con la misma pasión Que a mí Me toca dirigir En Nacional B Por ejemplo Lo vivo de la misma manera El fútbol Y le digo Yo encontré Que este era mi lugar En esta etapa De mi vida En el fútbol Y quise ser entrenador Y lo logré Lo logramos Lo que le decían Los chicos La otra vez Nosotros fuimos Un cuerpo técnico Que nos conocimos En Belgrano Y formamos Con Darío soy amigo De toda la vida Pero después Con el profe Lo conocimos en Belgrano Y demás Y nos habíamos propuesto Hace cuatro años A trabajar En el fútbol profesional Como cuerpo técnico Que no es fácil No es fácil Ingresar Y yo estaba dirigiendo El regional Amater Llegamos a la final Por ascender al Federal A Y me surgió la chance De un club como Racing De la importancia de Racing Y cuando terminamos Cuando nos vinimos Que nos fuimos Por alguna diferencia Que teníamos ahí Bueno Porque la campaña No había sido mala Lo habíamos agarrado Último Al equipo Y estábamos A un punto Del reducido Le digo Muchachos Se acuerdan Que hace cuatro años Nos propusimos Ser entrenadores Del fútbol profesional De primera división Bueno Nos tocó dirigir Un club como Racing De Córdoba Entonces Tenemos que estar contentos Más allá que hoy Tuvimos que tomar Una decisión De irnos Tenemos que estar contentos Porque hemos dado Un paso hacia adelante En lo que nosotros Buscábamos Y anhelábamos Y uno buscaba Por un camino Y el otro por otro Pues sabíamos Que nos íbamos a encontrar Algún día Dirigiendo Un equipo de primera Y bueno Y así fue Entonces Nada Esas son las cosas Que yo le he marcado A mi hijo Mirá Lo importante Que vos luches Por lo que querés Si Vos tenés que luchar Por lo que querés Y que no te quedes Con esa sensación De que no hiciste El esfuerzo Para lograr Eso Lo que vos querías Entonces Si te tocó Y lo lograste Va a ser maravilloso Porque te vas a sentir pleno Y si no lo lograste Tenés que tener La tranquilidad De que entregaste todo Siempre Para todo en la vida No solo en el fútbol Tiene que ser así Porque es donde Uno encuentra La tranquilidad Que a veces Cuando no haces algo O dejaste de hacer algo Y te queda siempre Ese sabor amargo ¿No? Y en esta En esta profesión Que abrazaste Ahora nueva De entrenador Bueno Acostúmbrate Porque ahí Si todo el tiempo Se usa la palabra Fracaso Con futbolistas Más difícil Que la usen Porque Como el futbolista Te puede tapar la boca Al partido siguiente Entonces Se cuidan un poco Pero En el entrenador Un poco Por 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 Cuestionarlo Otro poco Por Muchas veces Porque hay una cuestión Personal O porque hay Un interés En que venga Otro entrenador Rápidamente La palabra Fracaso Surge En la boca Del periodista Que no te quiere O que O que Tiene otra intención Entonces No tiene que ver Ni con lo deportivo Ni con Lo que hiciste vos En la cancha Ni lo que dejaste Si no tiene que ver Con esta cosa De querer Derrumbar al otro ¿No? Totalmente Pero ¿Sabes cuál es el problema? El problema No es el que lo dice Ni el periodista Ni el hincha Ni el que lo mira de afuera El problema es si nosotros lo tomamos Y aceptamos lo que dicen Yo te puedo escuchar Pues yo sé Tenemos que analizar Si realmente A ver Si yo no hice algo Porque dejé de hacerlo Porque no me preparé Porque no trabajé Porque no Laburamos sobre el jugador Porque bueno A lo mejor Te puede llegar a doler Pero si vos sabes Que hiciste Lo que tenías que hacer Que laburaste Que le pusiste profesionalidad Que le pusiste pasión Que Y bueno Y después Hay resultados Que ya el entrenador No lo maneja ¿No? Por eso digo El problema no está En lo que se dice Sino Está En que si nosotros Incorporamos lo que dicen ¿No? Entonces Por eso En esto Tenés que ser un poco Digamos Tenés que Apelar a la psicología También Para saber Qué es lo que te hace bien Y qué es lo que te hace mal Qué es lo que tenés que Tomar Y qué es lo que no tenés que tomar Porque también es malo Cuando te dicen Que sos un fenómeno ¿Sí? Porque ganaste tres partidos seguidos ¿No? Entonces vos tenés que saber Que no es cierto Tampoco Que sos un fenómeno Porque ganaste Tres partidos seguidos Hay un técnico Por ejemplo De BN Que se fue Por supuesto No vieron Y hoy está Con un equipo puntero Y ganó 35 39 puntos ¿Entendés? Lo importante Lo importante Es la llegada 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 La pasamos muy bien La pasamos muy bien Espero que vos también Yo también Lo paso muy bien Le agradezco Me ha encantado Hablo de fútbol Y les doy las gracias Por haberme dado Este espacio Bueno Te mandamos un abrazo Y la verdad Que esta entrevista Fue un fracaso Y bueno ¿Qué va a hacer? Seguiremos Lo repetiremos La hacemos de vuelta Abrazo grande Juan Gracias Chau 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 Qué linda nota Con Juan Carlos Olave Sabíamos que íbamos A pasarla bien Porque Un tipo muy pensante Muy reflexivo Ojalá tenga La chance otra vez De volver a dirigir Porque lo ama ¿No? Ama él